Hoy estás conmigo, hoy estoy con vos Pero mañana nadie sabe si saldrá el sol El misterio del amor es el filo de una daga Lo que seguro hoy, mañana será un drama Al principio todo es atracción hasta que conoces al bien mejor Pensar que es en Facebook, no dicen te amo Lo que era hermoso se vuelve un extraño El lunes borra sus mails Y el martes ya ni sabes quién es El lunes borra sus mails Y el martes ya ni sabes quién es Ayer te enamoraste escuchando mi canción Tres minutos es algo serio para una relación Mensajes de amor actualizando en el photolog Lo que ayer era tierno, hoy se vuelve atroz Al principio todo es atracción hasta que conoces al bien mejor Mensajes de Facebook, no dicen te amo Lo que era hermoso se vuelve un extraño El lunes borra sus mails Y el martes ya ni sabes quién es El lunes borra sus mails Y el martes ya ni sabes quién es Estas son las pequeñas relaciones descartables Pasan y pasan, nunca queda, nunca queda nada